Yo siempre hago lo de las fiestas. Había tres fórmulas. Una era el porcentaje, que era la parte entre el total por 100. Luego estaba la parte, que era el porcentaje por el total partido 100. Y luego estaba el total, que era el porcentaje por 100, digo, la parte por 100 partido el porcentaje. Y se lo que identifica que es cada cosa. Yo no lo veo difícil. Vamos a ver. En una fiesta hay 20 personas. Y 5 son chicas. Valiente porque hay de fiestas. Entonces, el porcentaje de chicas es... Esto es la parte, 5, y el total es 20. El porcentaje de chicas es 5 por 100 partido 20. Que es un 25%. El mismo problema, pero que te pidan la parte. En una fiesta hay 20 personas. La, 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 la. Y el 25% son chicas. Entonces, ¿cuántas chicas hay? Pues, el porcentaje es 25 y el total es 20. Si multiplicáis eso, os va a dar... ¿Cuánto creéis que os va a dar? ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto tiene que dar? Sin hacerlo. 6,25. 5. Lo que sale es 6,25. La he hecho más. Ah, sí. 5. 5. 5, 5, 5 chicas. Si es que es el mismo problema. Si es que... Y luego calcular el total. En una fiesta hay... 5 chicas. Que suponen el 25%. ¿Cuánta gente hay en total? Pues el total es... La parte que es 5% partido 25. Que es el porcentaje. Esto da 20 personas. Es el mismo problema de 3 maneras. Quien no lo vea lo puede hacer con regla de 3. ¿Cómo se hace con regla de 3? Pues digo, mira. 5 chicas de 20 personas. Si en total hay 100 personas... X chicas. Y X sería... 5 por 100 partido 20. Que es lo mismo. Esta. Es no afecta a 20 personas. El 25% son chicas. Yo tengo... 25 chicas de cada 100 personas. Si en total hay 20 personas... El número de chicas es X. X sería... 25 por 20 partido 100. Es lo mismo. Y el total. Hay 25 chicas de cada 100 personas. Si hay 5 chicas... El número de personas es X. 5 por 100 partido 25. 20 personas. Ya como ustedes queráis. Lenguar. ¿Verdos 4?